Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Ay Dios mío, Dios mío Que se me cuela un gallito, un gallito Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Espero que estéis súper súper bien Yo también estoy muy muy feliz de estar nuevamente junto a todos vosotros Ya estoy por aquí, estoy súper súper contenta De verdad me apetecía muchísimo volver a sentarme aquí Enseñaros cositas, hablar con vosotras y con vosotros En el vídeo de hoy, como estáis viendo en el título Os traigo unas nuevas novedades de mercado, unas fresquitas Bueno, hay algunas que sí que son nuevecitas, nuevecitas Ya otras ya están hace algunas semanitas Pero pues yo las he comprado pues ahora mismo por primera vez Así que que nada, que me voy a dejar de rollos Y os voy a enseñar todo, todo, así que dentro vídeo Vale, la primera novedad que estáis viendo Es este stand que se llama Electro Soul Tengo que decir que yo solamente he cogido una cosita Que ahora os lo voy a enseñar Pero bueno, os voy a explicar más o menos en qué consiste Esta nueva colección de Deli Blues Aquí tengo la chuletilla, la imagen Que lo estoy viendo al igual que vosotras y vosotros Bueno, consta de tres lacas de uña Una en color así como a melocotonada rosácea Luego está un color fucsia fucsia Y un verde chillón Bueno, esta colección en verdad son todos colores muy muy chillones Que tengo que decir a mi parecer y a mi punto de vista Son muy poco ponibles Porque no sé, me parece como una colección así como más festivalera Si te vas a un festival O si tienes así como algún evento así rollo, no sé Con este tipo de colores Pero es que para el día a día estos colores, no sé Si estás trabajando en un sitio que no te dejan llevar las uñas De según qué color Pues como que no, al igual para el fin de semana sí No sé, me parece como que es un poco así a mí Sabéis que yo soy de colores muy muy neutros No me gusta ir sobrecargada en colores Ni en sombras Casi siempre sabéis que llevo sombras súper neutras En los labios sí que es verdad que me gusta algún rojo que otro Pero tampoco es que sea de colores muy muy fuertes ni chillones Pero bueno, oye, que para gustos los colores Y que sepáis que esta colección está ahí Y si os interesa pues que sepáis que podéis ir a echar un vistazo Así que bueno, ahora vamos a continuar Luego hay eyeliners líquidos También de los colores Azul, cielo y verde Estáis viendo todos los precios en pantalla Luego, qué más cositas Dos máscaras de pestañas También así, en los mismos tonos Luego están los brillos de labios Que es uno del que llevo puesto Yo me he cogido Está uno en color como lila Violeta, no sé Era un color como demasiado chillón Y digo, Steffi, ¿dónde vas tú con esos labios? Como que no Así que me he cogido el otro El rosita que es este de aquí Que os lo voy a enseñar Pone brillo de labios Deli Plus Color Soul Como se llama la colección nueva Y bueno, os voy a leer brevemente lo que pone aquí Dice brillo de labios Efecto vinilo Dermatológicamente testeado Número 01 Color coral Y bueno, os voy a abrir Vale, para que lo veáis Este es el cupillón Y tengo que decir que me gusta mucho el color Bueno, me voy a acercar un poquito más a la cámara Para que lo veáis No sé, me gusta mucho La verdad es que yo no soy mucho de glosses Me gustan más los labiales líquidos Pero tengo que reconocer que llevo como No sé, como un mes más o menos Que sí es verdad que me estoy poniendo gloss Y me gusta el acabado A ver, sabéis que me gustan los glosses Así que no sean ni muy pringosos Ni que se me estén ahí chorreando el gloss Pues como que no Y este tengo que reconocer Que está muy bien Queda como en su sitio Y no sé, me gusta mucho No sé qué os parece Ya me lo dejaréis en comentarios Pero me gusta mucho Su precio es de 3,50 Me parece un poco caro Para un gloss de Mercadona No sé qué os parece a vosotras y a vosotros Pero bueno, yo lo dejo ahí Y luego ya para finalizar Hay dos perfiladores de ojos También en los mismos tonos Azul, cielo y verde Que es lo que predomina Sus dos colores Pues las máscaras de pestañas Los eyeliner líquidos Y los perfiladores de ojos Bueno, pues eso Más de lo mismo Yo solamente he cogido este producto Porque es el único así que he visto Más ponible Para poder ponértelo a diario Y bueno, y esto va pues eso En gusto de cada uno Si te gustan los colores sillones o no Pero bueno, que sepáis que lo tenéis Una de las novedades Que tengo que reconocer Que he estado Cada vez que voy a Mercadona Es verdad que me paraba En esa sección de la perfumería Y lo miraba Y lo remiraba Y lo remiraba Y no sabía si cogerlo Si no cogerlo Estaba como en la duda Estaba súper indecisa Pero finalmente Pero finalmente la semana pasada Me he decidido A cogerlo Y digo Oye, lo voy a probar A ver que tal Es este stick Es un anticelulítico Intensivo Pone Y es bastante curioso Porque es así Vale Ahora os lo voy a enseñar Y bueno Ya lo he probado Sabéis que casi todo lo que puedo probar Pues me gusta probarlo Para deciros mi opinión Que me ha parecido Y demás Y bueno El packaging es este de aquí Es en color negro Es de plástico Pone que es un stick Anticelulítico intensivo Es de la línea de Deli Plus Y pone que activa Actúa a nivel celular Generando un efecto Anticelulítico Continuo Y profundo Su formato facilita el masaje Y potencia la eficacia De la fórmula Y la forma de aplicar Son dos veces al día Sobre la piel Y el cuerpo Que esté seco y limpio Dando masajes circulares De manera ascendente No es necesario El masaje manual Ni presionar el stick Demasiado sobre la piel Eso es lo que me ha gustado Mi duda era Bueno Lo voy a abrir Se desenrosca así Vale Viene con esta tapita De Pues de protección Vale Que yo ya luego la tiraré Pero bueno La quería dejar Para enseñaroslo Es así Vale Se hace así Hacia arriba Más 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 Y si no Hacia abajo Vale Oler huele Súper bien O sea No huele desagradable Ni huele demasiado Ni a mentol Ni a cafeína Que casi siempre Los anticelulíticos Suelen oler A esos ingredientes Pero es que esto huele Como a muy fresquito Y me gusta mucho Su color es como Un verde pistacho Y pues eso Mi duda A la hora de cogerlo Bueno tengo que decir Que el precio De este stick Anticelulítico Son de 6 euros Y trae 75 gramos Vale Aquí lo podéis ver 75 gramos Dice que frena Evitando nuevas Acumulaciones de grasa Reduce quemando La grasa acumulada Y reafirma Alisando la piel De naranja Sabéis que Esto de los anticelulíticos Es bastante relativo Porque es lo que Os digo siempre No hay ningún producto Anticelulítico Milagroso Que os quite la celulitis Al 100% Evidentemente Eso no existe Es puro marketing Las cosas como son Sabéis que la celulitis Se combate Pues bebiendo Muchísima agua Mínimo 2 litros De agua al día Haciendo un poquito De deporte Y comiendo pues Saludablemente Y luego ya Si le queremos añadir A que otra De estas cremitas Pues oye Si es verdad Que ayuda un poquito Pero ninguna Ni esta Ni de la marca Más cara O sea Ni Siseido Ni Lanco O sea Ninguna Es una crema Milagrosa Digan lo que digan Y lo digo por experiencia Porque he probado Tanto de gama alta Como de gama low cost Y ninguna Es milagro Si no lo ayudas Pues con todos los complementos Que os he dicho antes Pero si es verdad Que lo que me ha gustado Es la comodidad O sea Es que lo llevo probando Un par de días Y es la comodidad Del mundo mundial Os lo digo en serio No es Sensación grasa No te deja La piel Pringosa Pegajosa Es que te lo aplicas Y automáticamente Es como si no Llevases nada O sea Te puedes vestir En el momento No sé Ahora con estos calores Que está haciendo Pues lo que queremos Son cremitas De absorción rápida De efecto Pues eso No graso Y en esta He encontrado Este anticelulítico Porque yo estaba Utilizando una De aceite Y es verdad Que la había dejado De usar Por eso Por la calor Que hace Que sales de la ducha Y pues como que no te apetece Ahí venga a brincarte Y esto Me ha encantado Así que por esa parte Es un puntazo Y os lo quería recomendar Ya si funciona Si no funciona Pues ya 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 Yo como sabéis No soy cosmetóloga Ni dermatóloga Ni esteticien Ni nada por el estilo Si queréis Pues más Tenéis que ir A un profesional Evidentemente Pero bueno Yo solamente Os recomiendo A mil Como me está yendo Me está yendo Súper bien Es súper práctico Súper cómodo Y el precio Pues no está nada mal Vale Para ir finalizando Tengo Tres productitos Otras de las novedades Cuando he pasado Por la perfumería De Mercadona Lo he visto Que yo no lo había visto Antes Era la sección De los jabones De mano Y he visto Estos botecitos Vale A ver Ahí se ve Que refleja un poco Y hay dos 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 Fragancias diferentes Este es de Sándalo Y coco Y huele Madre mía De verdad Cuando lo he abierto Allí para olerlo Digo Hola Que tal Me lo llevo Es que huele Como a perfume O sea Es como un perfume Huele Demasiado bien A ver Todavía no lo he probado En las manos Al igual cuando te lavas Es de estos perfumes Que no huele Pero si luego te quedas Solo en las manos Madre mía Me lo voy a estar poniendo Todo el rato Porque De verdad Si tenéis la oportunidad De olerlo Olerlo Su precio es de 1,95 Y esto trae 300ml O sea que está Súper bien Y este es El packaging De aquí Vale Me parece también Que está muy mono Si no queréis ponerlo En el dispensador Pues así también Queda como muy cookie Así que Este está genial El otro no recuerdo Cual era Pero el otro No me terminaba De convencer demasiado Pero este sí Vale Y ya para finalizar Dos productitos Que no están En novedad Han estado en novedad Ya hace una temporada Pero yo Los he vuelto a comprar Que son estos dos Productitos He vuelto a coger Este jabón De tocador Que es natural Es un jabón Vegetal Dice Bueno este es de De fragancia a rosa Que huele De verdad huele Súper bien Yo hasta ahora He estado utilizando El de lavanda Que también huele Genial Que creo que os lo he enseñado Muchas veces en las compras O en novedades Y tal Y yo este jabón Por si me preguntáis Que ya lo he dicho Pero bueno Lo vuelvo a decir Este jabón Lo utilizo para lavar Las esponjitas De maquillaje Las beauty blenders Sabéis que yo utilizo La de Real Techniques Pues yo lo utilizo A diario Porque a mi cada vez Que me maquillo Con base de maquillaje Que necesito esponja Me gusta lavar la esponja In situ En ese momento Que esté limpia Esté fresquita Que esté humedecida Que sabéis que las esponjitas Hay que humedecerlas Pues para aplicar el maquillaje Y me gusta lavarlo Me parece que es Súper higiénico A mi de esto De maquillar mundial Y al día siguiente Mojar la esponja Y ver todo el maquillaje Del día anterior Hay acumulado No se Me da como Un poco de asco Porque es que La esponja es porosa Como se acumulan Muchísimas bacterias No se Yo es que en eso Son muy tiquín mix Y yo cada día Pues lavo la esponja Nada Te lleva Dos minutos Como quien dice Y os recomiendo Estos jaboncitos Su precio Creo que está No se si 0.60 O 0.90 Vamos No llega al euro Y son vegetales Huelen súper bien Y limpian Genial Genial Las esponjitas Así que Os lo dejo por aquí Y ya por último Y no menos importante Como os digo siempre Os voy a enseñar La última cosita Que he comprado Es esta cajita De las ampollitas Que tenéis un vídeo En mi canal Que os comento Pues lo que me ha parecido Los pros Los contras Todo Lo tenéis en mi canal Creo que fue Antes de navidades O después de navidades Pero bueno Si vais a la reproducción De vídeos Tenéis Novedades de Mercadona De estas ampollitas Que son de ácido Y alurónico Traen 7 ampollitas Vale El packaging De dentro Es así Hay una vacía Porque ya He utilizado uno Viene con este Accesorio de aquí Que está súper bien Para romper La ampollita Vale O sea Tienes que meter Así Aquí está la ampollita Lo metes así El capuchón este Y simplemente Es hacer clic Te rompe Y te aplicas La ampollita O sea que está genial No hay manera De cortarte Ni de nada Así que este accesorio Me parece que está muy bien Y te vienen 7 ampollitas Su precio Esto a ver A ver si lo tengo por aquí Su precio es de 3,50 Me parece que Para ser unas ampollitas Así De ácido y alurónico Así como cosmética Me parece que está Bastante bien Es del laboratorio Cania Que varias veces Ha colaborado Con Mercadora Y ha lanzado Cositas Y es un booster De ácido y alurónico Concentrado Sabéis que ahora Los boosters Pues están a tope Pero bueno Ahora no me voy a extender Porque ya tenéis Ese vídeo en mi canal Que allí pues Os comento más cositas Pero bueno Hemos vuelto a comprarlo José y yo Porque lo utilizamos Los dos Sabéis que Estas cositas Son unisex Así que que nada Que sepáis que Son súper recomendables Y nada Que os la quería enseñar Que hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Hacerlo Que si es así No te olvides De dejar tu súper súper like Compartir el vídeo Para que llegue a muchas Muchas más personas Que me sigáis Por Instagram Os lo dejo por aquí Abajito Para que me sigáis Que allí pues actualizo Casi a diarios Cuento cositas Y demás Y que ya está Que creo que os tengo Que decir nada más Que os mando Como siempre Mil, mil besos Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!